Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a Odin Spirit, creo que podría pronunciarse, en su versión remasterizada para PlayStation 4. Este título, sin duda, gente como yo que lo disfrutaba PlayStation 2, lo recordaremos totalmente. Totalmente. Este juego es una de las maravillas que creo a Atlus, para ir a poner hasta Sega, y todo es que Sega compró luego Atlus, hace poco, no sé, hace un par de años tres. Y nada, pues directamente, mira, ahora tiene el modo clásico y todo, el modo original de Play 2. La voz se va a poner en japonés, por supuesto. En Japón disfrutemos el juego, el juego es un juego de vanilla, vamos a decirlo así. Zócate, mira, se llama el gato Zócate, qué guapo, pues mira. Y mira que el juego ya se veía como una puta maravilla en PlayStation 2, eh. Pues ahora imaginaos 1080p y sigue estando en español, vale, más las cosas nuevas que le han metido. Este juego distribuyó su día Square Enie, eh. Aquí lo distribuyen ni a América, lo que pasa que en España es Bandai Namco la que lo trae y la exclusiva la tiene Game, pero solo tiene la exclusiva de la versión coleccionista. Aquí a España solo ha salido la versión de Vita y PlayStation 4. Lo tenéis también disponible en Vita y todo, eh. ¿Qué crees? ¿Cogamos el libro? Espérate, porque estoy jugando con el stick, claro, y el stick se me bala muy rápido. Voy a coger el gatillo, a ver. Mira qué mágico es esto, niña, coger gato. Mira. Mira, y me hiciste que colga tete, eh. Mira. El archivo y todo y todo, qué guapo, ¿no? Claro, no, ninguno. Entonces esto pasa colga tete, ¿no? Qué guapo, yo no me acordarás de esto. Yo este juego me acuerdo bien poco ya, eh. Sí. No, suéltalo, suéltalo. Súlte, zócate. Vamos a coger libros, vamos a empezar ya la historia. La Valkiria. Y esta gente pegada en el plotazo gordo. Luego sacaron... ¿Qué título más sacaron? Sacaron Murasama, que era para Wii, pero después era más tarde en Vita. Y por último sacaron el Dragon Crow. Que el Dragon Crow, ese ya sí que la creen de la creen. Era mejor que este título. Y era un juego como el Golden Asset. Como... Era un... un Hatslash, ¿vale? De ir plan tipeando. Y... guapísimo. Era la puta polla. Y además era súper largo, con el online. Estaba, pero guapo, guapo, guapo. Y salió ese título para Vita y para PlayStation 3. Es una lástima que ese título no haya sacado PlayStation 4. Yo espero que a la larga lo saquen, porque la verdad es que merecía mucho la pena, eh. Estaba muy chulo, eh. Y ese juego tan bien que se veía, estaría de puta madre, eh. Jugarlo en PS4 bien, eh. Y ha visto que jugar por los personajes. Y se ve la escroazada. Wendorick. Dale un beso a la boca, ya. Solo. hay silencio en mi alrededor. El fragor de la batalla parece tan lejano. No puedo quitar a usted esto más rápido. Tengo que ya no poder servir a mi rey en la batalla final. No, no te rindas. El rey creo que estaba corrupto y todo. Queda malo. Wendorick, acepta esto. Ya no me hará más falta. Una despedida, una despedida y todo, eh. Ay, la Wendorick que se me cae, eh. El rey padre sin duda lo jade a mí, Cora. El rey padre sin duda lo jade a mí, Cora. El rey padre sin duda lo jade a mí, Cora. Bueno. No había la época que este juego también es un RPG. Otro RPG, prácticamente, y hay mucho texto. Pero está solo porque los combates, también como dicen que es como el Dragon Crow, es ir para adelante matando a Visha. Sin turno, de acción, prácticamente. Ah, no, estoy haciendo por mucho tiempo. Ya quieres morir tú y todo. Lo conseguí ya. Madre mía, eh. Qué espíritu, ¿no? Qué actitud, eh. Muchos de nosotros pensamos que este juego llegaba en inglés. Como no te ríenis. Pero que vale, yo tenía fe. Digo, esto seguro que otra vez español. Ese creo que era otro personaje, ¿no? El caballero negro ese, ¿no? No, no. Así que sepa ir a la sombra. Qué poder, qué poder. Está guapo, eh. Mira. Mira qué chulo el tío, eh. Mira, ya tiene. Yo que la atraviesa y todo, que la empala. Mira. Mira. Mira, lo aquí más. Mira, lo aquí más es el delante. Lo aquí más lo tienes, ¿eh? Lo aquí más es lo que vamos a hacer. demasiado tarde, ¿eh? ¿Otra vez quiere morir? Ahora se enamoró la tía, ¿eh? Bueno, pero ya está. Preludio a todo, ¿eh? Campo de batalla. Bueno, pero ya está. Vamos a empezar aquí a jugar. A disfrutar. Voy a jugar con la cruzeta porque, claro, si no se me acacha y demás. Mira, lo veis pegacín. Claro, venga. Este es un mini tutorial. Mira, un cofre. Dinerito saco. Vale, perfecto. Uy, otra vez hay más cosas por ahí, creo. ¿Has visto que sube los combates yugulines? Esto es la caña, ¿eh? Ea, a chuparla. Me voy a buscar un buen horror puto, ¿eh? Ah, me cubro. Tía, qué guapo, ¿no? Tía. Vale, es que vámonos, ¿no? Para atrás. Qué chulo, otra vez, ¿sabes? No está bien. Tío, no veas, ¿eh? Es aquí este ciclo, ¿no? Que estamos todo el resto quedando vueltas, ¿no? Ya, la... La elfa. ¿Qué hace una elfa volando? Supongo que sea una especie de hada, ¿no? ¿O qué? Venga, ahí está quedando. ¿Eh? Mira, cómo cuelo. La... La liya que le sale de balazarda, ¿eh? Capaz, la liya está del toto y todo, ¿eh? Tiene un montón de combos y ataques esto, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Podemos irnos ya, por favor. Ha visto esto ya, ¿eh? Los combos que metemos aquí nos deben tocar solo, ¿eh? El suelo, ¿eh? Nada, parece que si no puedo saco de la cena y ya está. No puede ser la que estamos pegando aquí, ¿eh? Estamos liando el taco, pero el taco, ¿eh? A tope, ¿eh? A tope de flower, ¿eh? Este juego está guapo, ¿eh? ¡Ole! ¡Algo de este y todo, ¿eh? Mira, cómo huelo. Como una golondrina, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué pasa? Vamos a otro fotito de nota de Rion. ¿Qué son los fozones? ¿Qué son los fozones? ¿Habéis visto las motas? Tampoco me interesa mucho eso. ¿Qué son los fozones? ¡Fue una bola! ¡Fue una bola! lila, eh. Venga, ¿dónde vamos a plantarla? Ah, L1, R1 al cuadrado. Ah, ese lo da la semilla, se lo come. Ah, qué guapo, ¿no? Uy, no, con el hambre. Qué chulo, ¿no? Ah, ya hemos subido el nivel. Qué chulo, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? Activamente, siempre. Ya no. Normal, está bien. A mí me gusta que sea normal. Mira, está el castillo, ¿eh? Ser padre-rey. El rey toseto, ¿eh? Un gran desgaste. La barba está en risa, ¿eh? No, 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 no. Esto es un gran desgaste. Una gran desgaste. Y su capilla con estrellas, ¿eh? Ya participé y todo, ¿eh? A tu hermana y todo, ¿eh? Que era su novio y todo, ¿eh? A la novia de la hermana. Bueno, esto me ha tenido un montón de historias, un montón de cosas. Esto está guapísimo. Pero guapos, yugulines. En fin, yo creo que me voy despidiendo ya. Supongamos que habrán captado todo esto. Tiene que lo saber con la versión de Vita. Y nada más, yugulines. Me despido. Espero que lo disfrutéis a tope porque este juego se lo merece. Y hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Adiós. Chau, 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 chau. ¿Verdad?